en Roma entre los 10 primeros del año está el gallero que fue el séptimo con 3 31,57 séptimo quiere decir séptimo de la lista mundial pues salida ¿quién podrá batir esos 3.26.00 del inolvidable del super talentoso Isanel Guerrú ¿quién podrá batir esos 3.26.00? 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 es que ayer también volvió a correr los 5.000 los 3.000 perdón ayer corrió los 3.000 hoy ha corrido hoy corre la distancia la distancia de los 1.500 eso no lo hace ninguno europeo solamente los africanos no está mal 1.52.89 es un buen tiempo de paso un tiempo de paso rápido nadie queda descolgado el ritmo es soportable para todos 500 metros para el final de la prueba la liebre que ha hecho un trabajo magnífico Agustín Quiprón Ochoge que ahora se ve superado por el favorito por el hombre para el que se ha montado la carrera por detrás de él está Alex Kepchichir le da la impresión que el ucraniano Iván Ghesco a él se le acaba suñando ocupa la última posición del grupo del grupo es el último gasolina agotada y ahí tienen ustedes el ataque de Alex Kepchichir también del caso de liebre y también de Bernard Lagat como estadounidense que quiere ganar que va a ganar Daniel Lagat no va a ganar finalmente no ganará porque cede en el último empuje 3'32'77 ¿Qué tipo d B en vivo